La primera vez que doné sangre fue para un sobrinito que estaba grave, tenía tres meses. Muy bien, no me acuerdo la fecha, pero él tiene ahora 39 años. Así que esa fue la primera vez y bueno, yo me sentí muy bien con ese gesto que hice. O sea, sentí en mi corazón que podía seguir donando. Y como yo siempre me encontré bien de salud, siempre no tuve ninguna enfermedad, fui una persona sana siempre. Y bueno, ahí surgió mi inquietud interior y ahí empecé. Porque tengo un grupo bastante raro, que por ahí soy buscado, 0-4 negativo. Entonces bueno, y seguí dando durante todos esos años y siempre me sentí bien. Pero usted iba a donar independientemente de que requirieran su sangre. ¿Cómo decir? Usted iba voluntariamente, si pedían o no su sangre en particular, usted iba igual. Yo también, también lo hice muchas veces, porque yo veía por ahí en el diario o en la radio que necesitaban con ese grupo un donante y yo iba y me presentaba. Es más, a veces ni veía la gente, los parientes, los hermanos que andaban por ahí cerca. Y yo iba y donaba y lo hacía y bueno, y me venía. Siempre lo hice espontáneamente y de corazón, sin saber, muchas veces sin saber para quién era. Claro. Sí, sí, sí. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Cuántos años tiene? Bueno, ahora tengo, acabo de cumplir ayer 66 años y el año pasado, la última vez que fui, yo ya había cumplido 65 años y la enfermera de acá, del banco de sangre de calle Luis N. Palma, me dijo, usted manchula, cuando venga a donar sangre va a tener que venir con un certificado del médico. Bueno, luego no hay ningún problema. Y bueno, desde entonces no he donado más, desde el año pasado. Sí. Pero bueno, estoy dispuesto al que lo necesite siempre porque yo aún me siento bien. Aún me siento bien para donar. Sí, sí, sí. Y por supuesto que tengo que pasar por el médico, respeto al médico y respeto a la orden de las chicas ahí en el laboratorio. Claro. Esto hace bien y ojalá que sean muchos los donantes. No solo yo, o sea, todo el mundo puede dar también el ejemplo de... Tal cual. Viste, o sea, es salvar vidas. Tal cual.